Hola a todos, mi nombre es Julio César Rodríguez Aguilar, soy cubano de la provincia de Holguín, una ciudad muy artística. Vine para los Estados Unidos en el 2007. Mi pintura es una mezcla de figuración, con expresionismo, con aires surrealistas. Bueno, lo que me depara el futuro es hacer más exposiciones. En noviembre está el evento Open Studio Weekend, donde todos los artistas de la ciudad abren su estudio para que las personas que le gusten el arte y los pintores conozcan a su artista. Me pueden localizar en mi sitio web www.juliocesarterminadoente.com Ahí van a ver casi toda mi trayectoria. En Facebook, Julio César Rodríguez Aguilar. Mi nombre es Julio César Rodríguez Aguilar y soy artista local.